hola y bienvenidos a las noticias positivas buenas y optimistas hoy voy a contarles una historia muy bonita esto sucedió en minnesota en una escuela de minnesota que se llama north east range high school había un equipo de robóticos es un equipo en donde los estudiantes trabajan con robots para hacer diferentes acciones esto sucedió en un pueblo que se llama babet minnesota entonces cuando las escuelas cerraron por el coronavirus el equipo de robótica estaba un poco triste ellos tenían muchos proyectos pero con la escuela cerrada cuando la escuela cerró sus puertas ellos no pueden hacer sus proyectos así que los miembros del equipo pensaron qué podemos hacer qué podemos hacer que sea bueno para nuestro equipo de robótica y que sea muy bueno muy beneficioso para nuestra comunidad entonces ellos pensaron mucho y tuvieron una idea ellos construyeron un robot especial para entregar los alimentos del supermercado a las personas entonces con un control remoto ellos ponen los comestibles la comida las cosas para la casa en el robot y con un control remoto ellos lo llevan hasta las personas así que ellos no tienen problema con el distanciamiento social durante la época del coronavirus un aplauso muy fuerte para los estudiantes de north east range high school en babet minnesota un aplauso muy grande para el equipo de robótica y muchas gracias profesora amy bandier por compartir esta historia hasta pronto adiós chao